Soy el pastor Eduardo Gómez y trabajando con la Comisión de Relaciones Gubernamentales de la Alianza Evangélica Latina AEL, órgano representativo de la Iglesia Evangélica en Iberoamérica, también trayendo muchas tareas en lo que tiene que ver con la Cancillería de la AEL. Y esta sea la ocasión para hacer una cordial invitación y sumarnos a esta gran convocatoria para el 2033 en la gigante, en la inmensa celebración de resurrección, todo el cuerpo de Cristo del continente, juntos para evangelizar, juntos para testificar, pero ante todo juntos para celebrar la vida y la resurrección de nuestro bendito y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo.